Es un instante Es un instante absolutamente enriquecedora para los equipos en donde desde distintas regiones del país, de todas las regiones del país, vienen a contarnos sus experiencias innovadoras, educativas y didácticas que aplican en el día a día en los distintos jardines infantiles y salas cunas. Estamos muy orgullosos del trabajo desarrollado. Se generó un espacio favorecedor para que con confianza, con cariño y con amor, todas aquellas que trabajaron durante todo este intenso año, después de que retornamos en la presencialidad, pudiesen contarnos sus experiencias, lo que aprendieron y lo que lograron innovar con esta nueva etapa que estamos viviendo. Junto con nuestro cambio de ciclo político y desde que asumimos el gobierno del 11 de marzo, hemos podido ver cuáles son hoy día las deficiencias y las debilidades que tiene nuestro sistema educativo. En el caso particular de Jujitegra me gustaría invitarlos e invitarlas a, en esta hoja de ruta que están construyendo, soñar en el fondo cuáles son los cambios que quieren hacer. Un elemento esencial del cambio de paradigma es el trabajo colaborativo, el trabajo en red y la posibilidad de compartir experiencias para la mejora. Este es el primer comparte que se desarrolla en el contexto del regreso a la presencialidad, que nos permite de alguna manera volver a vernos interactuando, pensando, compartiendo las reflexiones de los equipos educativos de una manera humana, mucho más cálida, mucho más cercana. Eso tiene un tremendo valor porque la calidad de las interacciones sabemos que son determinantes para los procesos de aprendizaje en cualquier etapa de la vida, así que es un privilegio poder aprovechar y estar en este espacio. Gracias. Gracias. Yo ahora la palabra cuidar creo que tiene otro significado, mucho más profundo. Por eso decíamos que el cuidar tiene que ver con el cuidar emocionalmente, con el cuidar la relación, con el cuidar el vínculo. Y entonces yo creo que la escuela infantil es un espacio de cuidado y de educación porque no lo separamos. La educación tiene que ir ligada a ese cuidado, a esa mirada atenta, a esta escucha atenta, a este tener en cuenta los detalles. Entonces no podemos separarlo, no podemos separar la función asistencial que también la hace y social que también hace la escuela con esta función educativa y de cuidado. La experiencia que hoy día lleva a cabo es relacionada con reactivar el CEPA, el centro de padres, para poder trabajar con el equipo del jardín infantil y también con toda la comunidad que nos acompaña porque son uno de los pilares fundamentales que tiene hoy Fundación Integra, que es la integración y que las familias puedan participar. Es un pilar fundamental que nosotros valoramos y lo reconocemos como primeros educadores. Por las dificultades de adaptación que visualizábamos los niños. Teníamos muy poca asistencia porque era que los niños no se adaptaban a la sala cuna principalmente y al nivel medio. Haciendo las pautas de crianza pudimos levantar la información que las familias tenían lactancia prolongada, así que de ahí tomamos la decisión de fomentar la lactancia en nuestro jardín para favorecer también la asistencia. Primera vez en el comparte, de verdad que nos vamos ahí con el corazón lleno de orgullo de haber presentado a nuestro jardín y a la región también. Pero más que nada dar a conocer que cuando hacemos las cosas desde el corazón y tomando las necesidades, levantando las voces de la familia, podemos lograr cosas maravillosas en bienestar a las niñas. Bueno, esta experiencia surge desde un problema que había o una dificultad que se presentaba en nuestro jardín infantil porque nuestros índices de rezago y retraso a nivel del lenguaje son muy elevados. Yo te puedo decir que de todos los niños matriculados, 8 de cada 10 tienen este retraso y este rezago. Así que al retornar nos dimos cuenta que el uso de mascarillas, si bien protegía nuestra salud, no nos favorecía para poder desarrollar adecuadamente estas experiencias de lenguaje porque los niños no nos podían ver, no nos veían la boca, no nos veían cómo se movían nuestros labios, había una baja pronunciación, poca inflexión de la voz. Y de esa manera fue como llegamos a la construcción de una herramienta que llamamos biombolector, que básicamente es una estructura con forma de rectángulo, y que estaba recubierto por vinilo transparente, que nos permitía el poder sacarnos las mascarillas y entonces así poder otorgar a los niños toda nuestra expresión facial y toda nuestra voz para que ellos pudiesen mejorar sus índices de lenguaje. Y cada vez que sacábamos el biombolector, automáticamente teníamos al grupo de niños sentados, expectantes y en silencio, que eso fue una de las primeras cosas que nos empezó a llamar la atención, y ellos lo bautizaron propio y le pusieron que era la tele. Entonces, para ellos era como que sus tías estaban en la tele cuando desarrollaron la experiencia de aprendizaje. Primero me gustaría felicitar a todas las trabajadoras y trabajadores que viajaron hasta esta instancia, que dieron lo mejor de sí, que nos entregaron emociones, aprendizajes, reflexiones, pero también quiero pedirles que sean embajadoras en sus propios territorios, en sus propios jardines, que cuenten lo que se vivió acá, lo que pasó y todo lo que aprendimos. Así es que quiero darles un fuerte saludo, abrazo a quienes no nos acompañaron, pero que tengo la confianza que van a llegar hasta esos espacios, todas estas innovaciones, trabajos y proyectos que se desarrollaron. ¡Gracias!